Al morir de las tardes En el cuerpo del vecino Hay un ave que canta Con extraño amargor Yo no sé si La pobre Ha perdido el camino O tal vez está rimando Su tristeza y dolor Avecilla del puerto Que llora ella en tu canto Una pena tan honda Como el cielo y el mar Yo también en mis noches De tristeza y de llanto He rimado la pena De sufrir y de amar Avecilla del puerto Que llora ella en tu canto Una pena tan honda Como el cielo y el mar Yo también en mis noches De tristeza y de llanto Yo he rimado la pena De sufrir y de amar Suenan campanas Que triste estoy De sufrir y de amar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La caricia, labios turnos de delicia, blancos senos, cabezales, para todos soñar. Ojos, glauco, verbes, mare, verbes, mare, secretar. Ojos, glauco, verbes, mare, verbes, mare, secretar. Ya sois vidas, ya sois muertas, manos pálidas y expertas, blancas manos de marfil, ya sois vidas, ya sois mierdas. Ojos, glauco, y dormido, de narcótico sutil. 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 Cuando el amor latía en nuestras almas. Era todo ilusión. Era todo ilusión, ternura y fuego, sin saciarnos jamás. Locos, glauco, y dormido, de narcótico sutil. Locos y dichosos, nos dimos con los labios, muchos besos. Hoy, qué espantoso abismo nos separa. Y tan lejos estamos, ay, tan lejos. Como espacios no existen para el alma. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Ay, qué espantoso abismo nos separa. Y tan lejos estamos, ay, tan lejos. Y tan lejos estamos, ay, tan lejos. Como espacios no existen para el alma. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Cuando el amor latía en nuestras almas era todo ilusión, Ternura y fuego, sin saciarnos jamás. Locos y dichosos, nos dimos con los labios, muchos besos. Y hoy, qué espantoso abismo nos separa. Y hoy, qué espantoso abismo nos separa. Y hoy, qué espantoso abismo nos separa. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Nos besamos, mi bien, con los recuerdos. Y hoy qué espantoso abismo No se para Y tan lejos Estamos ahí tan lejos Como espacio No existe para el alma Nos besamos ni bien Con los recuerdos Nos besamos ni bien Con los recuerdos No existe para el alma Mano desperta en las caricias Labios urnas de delicia Blancos senos cabezares Para todos los soñares Ojos glaucos verdes mares Verdes mares de cristal Ojos glaucos verdes mares Verdes mares de cristal Ojos glaucos verdes mares Ojos glaucos y dormidos De narcóticos sutil Ojos glaucos y dormidos De narcóticos sutil Ojos glaucos y dormidos Ojos glaucos y dormidos Ojos glaucos y dormidos Ojos glaucos y dormidos Gracias.